este buen bastardo que se está comiendo al apolón el cuscu ah ya, oye y este domingo le aviso al toque, no este domingo, este sábado voy a estar retransmitiendo cara dura, no sé si me van a bajar el canal, no sé si me tiran copyright pero voy a estar cara en alga metiéndole ahí a la vela a ya y si me cortan, o tengo que cortar voy a estar seguramente viéndola en discord para el que quiera venir a verla junto ya mi brother, pero en principio voy a estar streameándola, ya mi rey, porque hablé con el Ibai y me dijo que podía streamearla también no tenéis que transmitir la pantalla, vamos a probar los poderes de la bendición pero es que mira, imagínate lo fome que sería streamear sin ver la hueá así como los hueones ah buena pelea mi rey, imagínatela imagínatela, buena pelea pero imagínatela 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 que es buena la pelea imagínatela que es buena la pelea imagínatela imagínatela buena pelea pero estoy descargando un juego que seguramente esté listo como a las 5 que juego estoy descargando ya brother, oye vamos a seguir nosotros voy a cachar después como quedo yo acá si es que tapo mucho la pantalla, si no me muevo ya, ahí lo tengo que ver ya god te lo compraste para play godine, está gratis parece o no si tenía el plus creo que está gratis o sea, gratis gratis dentro de plus gracias pajita por la categoría de mi rey no, ya sin la talla, ahora he agregado a la ruleta weón oye, no sean tan chistosos weón no sean tan chistosos que se pueden enfermar cabrón le va a dar una enfermedad weón en el hoyo que tan chistosos que son le hago fuerte al chile puedo caminar desde aquí quieres acabar en la orca al igual que el hijo de... a ver que teniste que puede vender estás muy lejos de casa o no la espada de Gaia la faja dorada borlas cobalto dice aumenta la generación de límite un 6% al recibir daño 6% igual es harto y aquí tiene una canción esta cuando no las compro como que cada mercader tiene una canción diferente no las compro porque vale muy cara veamos que está pasando disculpe pero que fue lo que pasó no te enteraste han estado causando líos han atacado los cuarteles robado suministros dicen que hasta mataron a un escudo negro quien? el imperio quiere respuestas y lo que el imperio quiere lo consigue es como comprarse el black cell el power puta la weón los negros pagarán buen gear por información sobre los responsables tienes que ser quien hizo esa weón no se weón yo no callo no callo no callo mi rey we're acá a ti despertaste weón vení estáis durmiendo hace 3 días culio ay ya tranquilo mi rey tranquilo mi rey confía en pelos cuando cuando te he defraudado conchetumare como que croma weón como que croma los rebeldes que el imperio busca somos nosotros no lo sé tenemos que averiguarlo me encanta el engaño weón es como como que estáis con croma cual croma ktm no se puede ir sin mi aunque él quiera no se puede ir si lo tengo prisionero lo tengo prisionero y aunque aunque pretenda irse no puede y da lo mismo lo que él diga igual a disco igual a disco hay uno que se trató de ir y estuvo un tiempo fuera y véanlo y véanlo hay que aceptarlo madre que acaban de irse no tienen que decirle nada a estas personas represento a la gente de esta aldea claro le llegó su reprimenda y ahora está peor que antes weón no sé quiénes son o qué hacen aquí pero sus preguntas nos ponen en grave peligro los imperiales no tienen piedad exigen demasiado y son injustos pero si no nos quejamos y pagamos dos tributos nos dejan en paz aunque nos llamen cobardes si podemos evitar la ira de la virreina entonces lo haremos con gusto no dejaré que mi aldea se convierta en la siguiente Eastpool nos iremos enseguida yo creo que mi misión como Clive y como Jill es culear en cada villa de la que vaya voy a una villa resolver el conflicto culeo como cortecito One Piece One Piece llegaron a una isla resolver el conflicto banquete clave y Jill llegaron a una villa resolver el conflicto culear ese es mi volón ese es mi volón el mejor del mundo el blue label de Johnny Walker y ese que tenés vos no tampoco me he hecho un Johnny Walker que tenés a los tomos pero cuando hay algo especial es un elixir es un elixir es un elixir en esta bueno se ve como que lo toma como lo toma como lo encontraremos antes que el imperio quizás podemos averiguar más en la siguiente aldea quizás viva Lot se me acaba de ocurrir un comando se me acaba de ocurrir un comando comando agranda la cámara entonces por ejemplo cuando lo canjean lo canjean veo la forma de que automáticamente a ver no sé si se va a poder hacer eso quizás es muy wey algo que quiero hacer pero por ejemplo lo canjean un poquito y si no o si no lo van achicando andan los buenos pesados me hacen chiquitito no me ven los buenos pesados un comando va a que un buen diga una wey se vale correcto ya a donde tengo que ir wey tengo que pegarme su pique es que el chanchi hago un me voy en chucú no voy caminando voy corriendo nadie va a decir liberal por favor vamos La huella malaba, güey Insisto en que no me gusta ese poder, güey Ya, pero el filo ¿Por debajo o por arriba? Por arriba, por rieta Igual a disco Ráfaga eólica, concha de tu madre Es el mío combo, güey Porque esa huella con la que los marcos Explotan en contacto, güey Y como ahí se están pegando todo el rato Las huella están explotando siempre, güey Hermano, si soy un genio, güey Ponme a jugar un juego de cartas, hermano Los paseos, los paseos, los paseos Menos el paja, el paja es un experto No hay que pelearse con los expertos Hay que pelearse con los no expertos Puede siempre haber un buen mejor que tú En todo, en todo, en todo, hermano En todo En todo ¿Cierto, Chia? ¿Cierto, Chia? En pricing no sé qué marica Mira, no me hagáis hablar, güey ¡No me vais a decir nada, huevón! ¡Oh, mira! ¡Uh, y hay un bicho! ¿Lo vieron? Mira, y hay un bicho al lado. Pendejo, a punto de perder todo. Es que tengo que... Tendría que volver acá y pegarme el manzopique. Igual en Chocobol hago corta. ¡Ah, pero me da culo, güey! Nada, filo, avancemos nomás. Avancemos nomás porque igual me lo quiero dar vuelta. ¡Quiero café! ¡Quiero café! ¡Yo solo quiero! Ese audio necesito, huevón. Ya, pero es fácil sacarlo, huevón. Oye, ¿vieron el tren culiado nuevo de... De... Las 10 cosas random de ti? ¿Ya lo hicieron o no? Tienen que estar al día, amigos. Si no están al día, ustedes recuerden que si no están al día, se quedan abajo. Oye, ¿qué es el tren de quien soy en Gran Hermano? ¿Cómo? ¿Y qué te salió? Y como tú, que no subiste el héroe de Up. ¡Hermano, llegué terrible lejos, huevón! Y, hermano, y... Y llegué terrible lejos. Lo dijeron los expertos, huevón. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Lo dijeron los expertos. Así que por favor, respétame, huevón. Lo dijeron los expertos, huevón. Soy un puto genio del combate, huevón. Del... Del... Del Modern Warfare. Hoy nos quedamos con la gana de jugar Modern Warfare 1, Patrick. ¿Y Final Fantasy 10? ¿Y Final Fantasy 12? ¿Vale? ¿Vale? ¡Ahora, Torgal! Pepe, lo ve buscando tú. Agua fuerte, huevón. ¡Uh, sangre! Hay sangre, Clive. Sí. Y sigue fresca. Ya, pero qué hueá. ¿Cuánto quiere un guatón? Era... Era Adonai. Acuchillaron Adonai ahí, huevón. Que echaron la cantidad de sangre, huevón. Venían órdenes de no salir de sus casas. Escudos negros. Saben quiénes somos. Y aún así... Blanden sus espadas. Los voy a reventar de una forma tan violenta, huevón. Tenemos que darles las gracias. Nos han evitado la molestia de interrogarlos. Sí, sí, no. Sí, sí. Como súbditos de la oscuridad, purgaremos la noche y recibiremos el eterno amanecer. Lo juramos por nuestras espadas. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo que lo juramos por nuestras espadas, huevón? Usaría. ¿Cómo que lo juramos por nuestras espadas, huevón? Porque hay un efecto nostalgia ahí, mi rey, ¿eh? ¿Sabes qué te diría yo? Que no lo juzgué, huevón. Hazme caso, colevón. Hazme caso. O sea, yo sí que ya lo bajaste y está ahí con toda la huevón, pero... Hazme caso, hermano. Hazme caso, hazme caso. Mira. Hazme caso, huevón. Hazme caso, colevón. Efecto Mandela. No, no sé cómo se llama esto. Esto es otra cosa. Efecto Morgan Freeman. ¡Ay! No, no, no. Es el efecto de la nostalgia. El efecto cabrón chico. Así se debería llamar el agua. El efecto cabrón chico. Respóndeme y te ahorraré el sufrimiento. ¿A quién buscan? Pues a ti te traje un mensaje. ¿Y es necesario matar a todos los esclavos? Vamos a tus amigos, a los marcados que sacaste de nuestras celdas. Ya. Ya. Son pesados, huevón. Son pesados, huevón. Son pesados, huevón. ¿Ustedes crean que el Jotita se iba a aparecer por acá como conociéndolo un poquito, huevón? Están locos, pues, huevón. Esa es la aldea de Oldil. En marcha. ¿Qué onda la mina? Así como que el input que tiene es pegar un grito nomás así dramático. Porque sí, huevón. El doblaje, huevón. Doblaje en general God, pero con la mina se están cayendo brígidos, huevón. Y aquí anda la aldea de Oldil. ¿Por qué este Brawler? El Ragnar. El Ragnar cuando viene el Chia. Muerte. El Ragnar cuando viene el Chia quiere cabalgarlo. Por el fundador. ¡Oh! ¡Oh! ¡Le huele brígido! ¡Buena, doctor! Siempre digo doctor a mi compadre, huevón. Profesor, huevón. Más fino que los doctores. Te paso por el borde, doctor. ¡Ah, ya! No, buena, profe. La Raja, hermano. Juegazo, huevón. Gotti. Gotti, Gotti, Gotti. Ah, ya. No, no creo que Gotti, pero juegazo, hermano. Muy buen Final Fantasy, hermano. Me encanta, me encanta, me encanta la gruesa. Me encanta la tula. ¿Qué culpa tuvieron? ¿El Giliork anda por ahí? No, huevón. Ese huevón está acostado todavía buscando la pala. Pero esto... Clive. Averiguaré que la motiva a hacer esto. Y le pondré fin. A la mitad. No, no nos perdamos la misión. Hay una misión que es destruir los cristales. Madre, huevón. ¿Por qué no? Olvídense, olvídense. Igual una buena... Es para otro lado. Pacha. Oh. No me va a volar, huevón. ¿Una vueltecita a ver si hay algún cofrecillo? Yo creo que no, huevón. Y si hay, debe ser una mierdilla por ahí nomás. Bueno, vamos a dar una vueltecita. Total, los cofres te los avisa desde... Te tira como un ícono, así que se ven. Estamos cerca del puente Piguela. Aunque dudo que el imperio nos deje entrar a Rosarith. Eso, huevón. Hay gente acá de nuevo. Puente Piguela. Como un piguelo. El Piguelo, ¿cuál es? ¿Es harina tostada con chicha o con vino? Y hago los guasos. Ahora los guasos. Invoco. Verá. Invocación de guasos. A ver si fueron invocados, ¿no? Güey. Ahí llegó uno. En honor al 200... No sé cómo se lee ese número, hermano. 250 aniversario de la fundación del Gran Ducado Rosaria. ¿Qué pasa? Solo los soldados del ejército imperial tienen permitido el paso a la capital. Ah, no. No me van a dejar ir a la capital. Ya, es un paso a la capital. Ya. Pero si este es su hogar. Papá, tengo hambre. Oh. Tiene hambre la niña. No puedo llamar a Ambrosia acá. 250. No, no en inglés. Bueno, en... Como cuando tú decís vigésimo. Trigésimo. Cuidate. Ahí se. Vaya del silencio. ¡No! ¡Qué es eso! ¡No pesquen! ¡No pesquen! ¡Cacha! ¡Le voy a pegar! ¡Toma! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! Oye, les conté que la serie se cambió de casa, güey. No parece que no le voy a contar, güey. La serie encontró como otra casa, güey. Y como que ella no viene para acá, y de repente la vemos y se va, así como que ella no lo quiere, güey. Así nomás, así nomás, güey. Así nomás, así. Tal como lo estoy contando. No tiene más lectura, así que la serie se fue. Es mal chistoso pensarlo. A mí como que me da lo mismo porque sé que la serie es un animal libre, güey. No, la serie nunca, nunca, siempre leí el amor que pude darle, pero la serie es... Es un animal libre, güey. Nunca, nunca le pude pedir más. Y se fue, se fue, se fue. Vive con otros perritos y ya sabemos dónde vive, güey. Pero, el rollo es que allá le dan comida de casa. Y tu caché es que para un perro, comida de casa, Riet, win, güey. Comida de casa, gana por sobre todas las cosas. Así que nada, nada, nada que hacer es. Nada que hacer es Riet. Y ese broiler pelado, ¿qué broiler? ¿Qué es un broiler? ¿Puedo entrar acá? No. Como una otra vía, güey. ¿Viste? Vía que entro, vía donde culeo. ¿Se hace la mano, güey? Un broiler. Un broker. Un broiler. Hay un chico con una armadura ahí, mira. No moriremos en el umbral. Será mejor que se larguen. Ahora váyanse. Escúdrase. Cuelguen a esos corruptos. Los cristales nos pertenecen a todos. ¡Hijos de puta! ¡Váyanse al carajo! ¡Hijos de puta! ¿Dónde dijo hijos de puta? ¡Téntalo! No pasaremos desapercibidos. Busquemos otra forma de entrar. ¿Hijos de puta, dijo? Bien, igual. Pensé que podríamos convencer a los guardias o sobornarlos, tal vez. No creo. Supongo que todos en esa turba pensaron lo mismo. ¿Es la única entrada? Oficialmente, sí. Pero en realidad, no. En realidad, no. Los nobles construyeron túneles para ir a la ciudad sin tener que cruzar los barrios pobres. El Lázaro. Duocentésimo, quincuagésimo. ¡Cacha! ¡Cacha, po, güey! Esa güey no la sabía. No, no la sabía. Duocentésimo, quincuagésimo. O sea, el 50 es quincuagésimo. ¡Oh! Duocentésimo. Ya, pero te imaginas, ¿alguien te tira esa pelada en un texto así, en una conversación? ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿A mí me tiran esa en una conversación? ¡Muero! Quema horas de luz negra. La buena noticia es que no hemos visto ningún escudo negro desde Odile. A lo mejor encontraron a quien buscaban. Sí, bueno. Es que, güey. Es un montonx. Es un montonx. ¡Ahí, mira! Ahora tengo que ir a la... ¡En marcha! Pero tú decís como, ¿quear peor? ¡Ah! Tirarla así como... Sí, bueno. No, pero... Yo creo que... Mira. Ya con el conocimiento es suficiente, güey. No ves como lo recordaba. ¡Qué rápido pierde una corona su brillo! ¡Qué rápido pierde una corona su brillo! ¡Qué religión, güey! Esa es para Twitch Chile. Ahí les voy. ¡Ese salto con neta, güey! ¡Oh, no! Es lo peor, güey. Es lo peor, güey. ¿Y sabes qué es lo peor de eso, baja? Es que se pasa así y el guon que te corrija sea un guon de mierda, güey. Porque hay güeyes que no saben corregir, güey. Hay güeyes que no tienen tino para corregir, güey. Hay güeyes que corrigen como el pico, así como súper de forma burlesca, güey. ¿Y sabés de dónde? ¿De qué va amarrado esto? También de la forma en que lo diga el primer, güey. Porque si lo ves así como creyéndose el bacán y te equivocáis, ahí te merecís... Te merecís todo lo malo, güey. A ver. Bandidos. Skin bandidos. Disculpen. Ya nos vamos. Ya, pero es una broma. Eso es una broma. Eso no es corrección. Eso es simplemente burla. Es distinto. Es distinto. Ya, hay que pelear. Como con 20 güeyes. Ya sé lo que hacer. No, 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 no. No, no, no hay corrección. Ahí es simplemente burlar. Una burla con todas las de la ley. ¿Subió de level? Godinés. Godinés. Oye, creo que ya tengo... Me voy a comprar el ulti de Rayo, güey. Sí. ¿Quién? Que sí o hace mucho. Pues pronto te reunirás con él. La bendición del Fénix. Imposible. Pero si lo vi morir. ¿De quién, eh? ¿Amigo? ¿Eh, amigo? ¿Eh, amigo? Son de Rosaria. ¡Wade! ¡Hermano, güey! Ese era el guón que lo cuidaba cuando era chico, güey. O sea, no el principal. El otro. ¡Goo! Se podría haber llamado Vix. Y Wech. ¿Sí o no? Para mantener la religión, pues, güey. El que no cacha esa güey es porque ha tenido vida, seguramente. Seguramente nunca lo agarró un palguero en el colegio. Por mí. Yo lo agarraba al güey. Hablemos adentro. Sobreviviente, pues, brother. ¡Hablemos adentro! ¡Hablemos adentro! ¡Hablemos adentro! ¡Hablemos adentro! ¿Qué no juraron lealtad? Salimos de ahí antes de que el imperio nos ejecutara. Aunque nos quedamos en Rosaria. Y poco después decidimos formar a los guardianes de la llama. Pero no hay mucho que un puñado de escudos viejos pueda hacer contra el poder de todo un imperio. Aunque nos aseguramos de que no la pasen muy bien en Rosaria. Disfruta nomás, Riet. Disfruta mientras podáis. Los pocos portadores que quedan del ducado a salvo del imperio. Las purgas. Vimos lo que pasó en Old Hill. Así es. Obra de los escudos negros y de su señora. Hablas de mi madre. Pero no entiendo. ¿Por qué querría deshacerse de ellos? Todos sabían que odiaba a los portadores. Pero también sabe lo mucho que hacen por valestía. Valestía. Sin ofender, mi lord. Pero por si no se ha dado cuenta... Si no se ha me di cuenta. Ya me di cuenta. No se ha me di cuenta. Se preocupa de su propio hogar. Lo que es evidente después de la masacre de Eastpool. Eastpool. Y desde que dio a luz al hijo del emperador. Su obsesión con los portadores solo ha ido en aumento. Al hijo del emperador. Ah. A lo mejor no puede soportar la idea de que alguien con poderes pueda rebelarse contra su hijo. Tuvo un hijo con el emperador, güey. Espérate. El emperador... ¿Quién sería, güey? ¿Quién sería, güey? Entonces lo seguimos. ¡Prepárense! Ya, igual quiero pelear, güey. Es la hueste principal. Si acabamos con ellos, puede que... Puede que podamos prevenir que causen otra masacre sin sentido. Avísame, no. Seré responsable de la muerte de sus siguientes víctimas. Sir Güey. Te ayudaremos. Hemos presenciado los crímenes que esos que se hacen llamar escudos han cometido en nombre de mi madre. Hay que detener esta locura. Vale. Ya, mi rey. ¿Y a qué sabe? Exactamente. Déjanos acompañarte. Por el bien de Rosaria. Me gusta igual la il. A lo yo. Sí. Puta la wea, güey. Puta la wea, güey. Podría haber dicho a la vagina del chía. Será un honor volver a luchar a su lado. Al hoyo. Al hoyo. Hermano, esa palabra es tan violenta, güey. El hoyo. Con mucho gusto, mi lord. Vamos, mierda. Vamos, güey. Vamos, Riet. Involucremos. No involucremos en este conflicto. Conflict. Imagino que este plan necesitará más que un poco de ingenio. No sé, Chile. Ahí te están nombrando. Yo no cacho. Rosa del desierto. No tengo, mira. No tengo. Voy a comprar una... Unas veinte. Sin duda, mi lord. Estaré aquí si necesita algo más. Ya, güey. Cuéntanos, Sir Wade. ¿Cuál es el plan? El choro. Qué fuerte, güey. Pensarán que podrán acabar con los guardianes. Y los escudos negros pedirán refuerzos. Miembros escondidos en los cerros. La zorra. Puta, güey. Ya. La bichula. Oye, les recuerdo que este stream es para mayor de 18 años. Si yo soy cabrón, chico. ¿Dónde acostarte, güey? Bichito ha dejado el chat. Si voy con usted y Lady Jill. No podría enfrentarme a ellos yo solo. Pero hasta que llegamos, este era tu plan. No has cambiado en nada. El sapo. Sir Wade. Hemos enterrado a los portadores de oro. Qué bueno, güey. Qué bueno, güey. Puta, qué baja. Prepárense para la batalla. Como usted ordene. ¿Sabéis qué? Los diseños de los personajes se parecen mucho. De todos estos random, todos estos NPCs. A los personajes de Final Fantasy 14, güey. Son muy, como muy, muy estándar, güey. Agárrate las panderetas del short. ¿Y me habéis visto las panderetas? Hijo del mazo. Los guardianes de la llama. Godínez. ¿Qué dice? Durante la historia principal, Clive a menudo será acompañado por compañeros que le prestarán ayuda. Sin embargo, puede que deciden quedarse en el escondite en función de cuál sea el destino de Clive. Ah, o sea, podemos reclutar, güeyones. ¡Gol! Podemos reclutar, güeyones. Godínez. Ya, yo quiero reclutar a Wade, güey. Ah, no, pero para acá ya fuimos. Les cortaremos el paso al pueblo. Que la bendición del Fénix lo acompañe. Gracias, mi rey. ¿Desde cuándo han estado tras los escudos negros? Desde que atacaron la primera aldea. Localizamos a los desgraciados responsables y tiramos sus cuerpos en vento calmo. Obviamente, eso no les gustó para nada. Y nos han perseguido desde entonces. ¡Vuela, Ambrosia! ¡Vuela, Ambrosia! ¡Perea! ¡Tienen suerte! ¡Fúdala, güey! ¡Choco! De tu choco. Ah, por eso yo como que no entendí, güey. Yo dije, yo agarré ese guiñal, nomás. Y como la palabra siguiente no me entró, como que dije, ah. Seguía el de la moto, nomás. Tenemos un mensaje para la virreina. De los guardianes de la llama. ¡Ja! De verdad creen que... Un par de sucios vagabundos. Una mujer y un perro. ¿Podrán hacerle frente a los poderosos escudos negros? Sí. Especialmente el perro. ¡El perro, güey! Oye, oye. ¡Qué buen juego que este, güey! ¡Chucha! ¡Eva! ¡Eva! ¡Qué lento! ¡Aviso! ¡Más dragones! Quieren asegurarse de acabar con nosotros. ¿Trobería sentirme halagado? ¡Muerde! A ver, son dragones de bebé estos. ¡Muerde! ¡Muerde! Pero hermano, soy un genio de la guerra, güey. ¡Cacho! ¡Oh! ¡Garondorf! Y este güey, ¿por qué está hablando? ¿Por qué le da importancia un güey así? ¡Aguento y bañón sangre, güey! ¡Aguento y bañón sangre, güey! ¡Bueno, buen pello! ¡Aviso con cheto, mare! ¡Voy! ¡Aguento y bañón sangre! ¡Y! ¡Voy! 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 Mierda, son los refuerzos en los escudos negros. Tenemos que acabar con esto, ya. Acabar con el negro. Ah. Aviso. La weá fuerte, weá. Me cago el caballero. Dio pelea hacia el brother. Hay que decirlo, hay que decirlo. Hizo lo suyo. Anillo Dracónido, Garra de Dragón, goda. Bien. No veo a ninguno más. Ni yo. Tu plan funcionó. ¿Funcionó? Lo logramos. Le dimos su merecido a cada uno de esos estúpidos hijos de puta. Mi... Lord. Quizás ahora ya no harán más purgas. Por un tiempo, al menos. Quizás, pero... Dudo que mi madre se quede con los brazos cruzados. Seguro hará lo posible para reclutar más escudos a su causa. Y las purgas empezarán de nuevo. A veces me pregunto si la nación que conocimos ya no existe. Sus campos se secan. Su gente sufre. Luchamos para preservar su llama. Pero por cada enemigo que derrotamos, otro aparece en su lugar. Sea como sea, sigue siendo nuestro hogar. Y lucharemos por él. Como siempre hemos... Bien, 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 bien. Bien dicho, Juan. Mientras las llamas del Fénix ardan en nuestros corazones, el ducado no morirá. Y sus leales súbditos soñarán con el día en el que la bandera de Rosaria se hizo en Rosalith una vez más. Sir Wade, creo... ¿Que deberíamos volver a puerto y solda antes de que manden a más soldados? Una buena idea, mi lord. Misión completada. Riot, los guardianes de la llava. ¿Y por cuánto tiempo ha estado mi tío financiando sus actividades rebeldes? Desde el principio. Lord Byron fue la primera persona con la que hablé luego de formar a los guardianes. No hubiera sabido de este túnel antes. No habría pasado un susto cuando casi me colgaron por tratar de colarme por los muros. Ah, este buen está trabajando con mi tío. Dudines, me sirve. Y hay que mantener las apariencias. Si el virreinato llegase a sospechar que Lord Byron está ayudando a los guardianes, confiscarían todos sus bienes y lo ejecutarían. Y entonces no podría ayudar a nadie. Por eso, aunque le duela en el alma, tiene que fingir ser un noble leal, ya que sabe que cualquier paso en falso lo llevará a la ruina. Si va a parte familiar de los de Rosaria. Es Rosfield. No sorprendan si les deniega la audiencia. Sobre todo porque usted debería estar muerto. Pues pensaré en una forma de probarle que no soy un fantasma ni un estafador. Tengo algo que podría ayudarle con eso último. Qué cosa? Es el emblema de los guardianes. Úsela y quienes amen Rosaria sabrán que usted está de su lado. La espada ardiente de Wade. Como iría el Danny. Por favor, hágalo. No quiero que mis hombres lo ataquen de nuevo. A menos de que se lo merezca. Si tan solo Sir Tyler estuviera aquí para verlo. O el Lord Comandante. Como iría el Danny. Gracias Sir Wade. Si llegas a necesitar cualquier cosa. Lo sé. Ahora vaya, mi Lord. Ja, 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 ja. Vítame el 20 de abril. Vítame el 20 de abril. Vítame el 21 de abril. Vítame el 21 de abril. Dame la espada. Dame el 24 de abril. Veo, aquí ya no es por eso. Pégale para que se avispe Se culea la Jill Pégale en la tula, en la punta ¿Es el tío? ¡Lorebubens! ¿El bimbísimo Bayron? ¿Dé qué puedo enterar tú? ¿Jugando a la Spade Invisible? ¿Te atreves a burlarte de mí? ¡Soy yo! ¡Sircrandal de... ¡Ah, no! ¡Leal sirviente de su ilustrísima eminencia! ¡Santa Civil! ¡La Descalza! ¿Qué huele, Jill? Con risa y con miedo ¡Ame, hechicero! Por tus crímenes contra Dios y la corona Pagarás con tu sucia alma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Maldita! ¡Sea Civil! ¡La Descalza! ¡Incluso desde la muerte! ¿Te atreves a hostigarme? El guan que le pusieron... ¿Pelo gris? ¿Barba gris? Pero una cara como de 20, weón ¡Ja, weá, malo! ¡Vamos a poder contemplar tu figura Atravesar! ¡Bravo, tío! Sigue siendo el mejor Madhu del continente ¡Oh, Clive! ¡Sobrino mío! ¡De verdad eres tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue mala la transición de cuando lo ves, chicos! ¡Sí, weón! Sigue siendo la escena de la santa y el discípulo Nunca me dejaste interpretar a Sir Crandall Sir Crandall Tengo que pedirte un favor, tío, Byron ¡Rutherford! ¡Avisa a la cocina! ¡Que hay visitas! ¡Cenaremos de inmediato! Pero, tío No dejaré que me cuentes Cómo lograste sobrevivir todo este tiempo Con el estómago vacío ¡Vamos! ¡Siéntense! God Godine's Tienes que usar los platos caros, Rodolf Ford Así que vieron los restos de una de sus famosas purgas, ¿cierto? Desde que es virreina, Anabella ha sido una auténtica pesadilla para Rosaria Pero, estas atrocidades son el colmo Algo la cambió Aunque no sé muy bien qué, pero La mujer que conocíamos se fue Y un monstruo se quedó en su lugar Ah, pero siempre, weón Para bien o para mal Me encargaron gobernar esta ciudad en su nombre Por lo que debo fingirle obediencia y lealtad Es lo único que puedo hacer para ayudar a Wade y a su banda de rebeldes Sí, nos lo contó Has arriesgado mucho por Rosaria Nuestra nación estará en deuda contigo Ah, lo sé Han pasado 20 años, Clive La nación que tu padre y tus ancestros lucharon por defender ya no existe Quizá seguiría en pie si hubiera tenido el valor de mi hermano Muy bien, si un barco es lo que necesitas, entonces un barco tendrás En el puerto que podría servirles para el viaje Estará listo para zarpar en unas cuantas semanas Semanas ¿Crees absolutamente? ¿Creejerles? Ah, solo un tonto creería siquiera una parte de lo que me contaron Pero hasta esta noche, solo un tonto habría creído que mi sobrino seguía vivo God Además, sé de buena fuente que Clive dice la verdad ¿Cómo que sé de buena fuente que Clive dice la verdad? La tuya, claro Siempre ha sido un pésimo mentiroso ¿Eso es cierto? Digamos que no es mentira No le demos idea Por si no se entera de lo que estamos La vida así La música La música La música Bueno, si la música es Final Fantasy Bueno ¿Eso me convierte en el tío del bandido? Estupendo ¿A quién asaltamos primero? Rutherford Tráeme mi alfange La pasaremos bien Encontré una lista Encontré una No, encontré un podcast Jue, qué chucha Un podcast Que se llama Final Fantasy 9 Brasil No, no, no Para el tiro esta weá Para el tiro esta weá Un podcast que se llama Final Fantasy 9 Brasil Vamos a bajarle un poquito a esto E aí galera Sejam bem-vindos ao podcast ao vivo Com imagens agora É isso aí Eu sou o Ramu Agora aqui conhecido como Raí também Estou trovejando Não vai focar nisso Ele esteja andando Mas você vai poder apertar o botão Para ele andar Então Como é mais raro você precisar Dele andando Do personagem andando Do que correndo Eu recomendo deixar já no correr Eu acho que em um momento O que O que vão fazer O que vão fazer no inicio do jogo O que vão fazer no inicio do jogo Tem aquela máquina de governar Atrás de você O que Tudo sobre o mundo de Final Fantasy 9 Agora em voz Equipe de administradores falando O que pensam sobre cada aspecto do jogo Quincenalmente aos sábados Tem um novo episódio Só para controlar melhor Tudo 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 Final Fantasy É um lento É um lento É um inicio Valer Calampa Galera Valer Piroca Galera Valer Piroca Galera Inicio Lento Piroca Inicio Lento Piroca 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 Piroquita Eu Piroquita Eu Piroquiz Oh Bueno Les voy a contar una guapa que me pasó La Connie me mandou Una Un video Del Del Martín bañándose Y yo me cagué la risa Y le dije Uh Tiene la turita chica Como el papá Y no le causó risa Cuando salvemos Nos llevará por el mar hirviente Hasta el monte Trostal Nos en tan solo tres días ¿En qué estás pensando? La pirula Y te pasamos de H&M Claro Te meto que decís esas cosas porque te juntáis con María Díaz Pino Cuando lo eché para el reino Supiera que también me junto con Rigoberto Moya Lo hice porque no tenía elección Porque cuando descubrieron que no me afectaban los latigazos Empezaron a azotar a inocentes Verdad que cuando la rescatamos Los güenes están Como que nos están amenazando Con matar a cabros chicos Pobre En su marioneta Dejé que me manejaran Me convencí a mí misma De que era otra persona Quien blandía la espada Y no yo Válido Huí de la verdad Para no sentir el dolor Y la culpa que la causaban Válido Y cuando me di cuenta Válido Ahí Yo no sentía nada Nada en absoluto Buen JPG en el agua Convertido En un monstruo Yeah No quiero ser un monstruo Clive ¿Me entiendes? Quiero elegir otro camino Un camino mejor Seguimos Para vivir en libertad Pero para hacer eso Debo enfrentarme a mi pasado Dame un beso Marac Y cuando lo hagas Oh He encallado He encallado Este güey Oye Oye He encallado Este güey ¿Sabes Alguien a quien me recordó? Gracias Takechi Entrando a Twitch Chile Debo pagar Por mis pecados Pero El kinder Pero el nuevo kinder Solo Prométeme Que no morirás Con él Es tarde Vamos a dormir Un besito ¿No cae un besito? Es largo Y tenemos mucho Que contarle a los demás Espera Págalo Confirma que no hay ruleta Porfa Oye Tío ¿Qué es así? Pagaron Cabrón Mañana vuelve la revolución Igual toque A mi no me han pagado Ya pero No Si hermano El cambio está hecho El cambio está hecho Mi Riet El cambio está hecho Así que Nada Oye Este viernes tenemos Este viernes tenemos Si ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué banco tenía Chile? Yo tengo Scouchabank Y a mi siempre cuando pagan Me pagan como al otro día Chia No es que a Chia A lo mejor le pagan Antes Que jefe Santander Ah ya Me acuerdo que El BCI Creo que Porque cuando te pagan En el mismo banco Que la empresa Como que te pagan al toque Creo que era el BCI Pero si no Bueno Santander Ya a mi seguramente Mañana ya me vaya Me vaya a llegar la plata Ella está soltera Y cotiza No es pesa Está como ir con la negativa La Jill Hay que ayudarla Hay que ayudarla Vamos a la base ¿Cuántas cookies compré mañana? Uy Les conté yo que Me habían bloqueado La tarjeta de crédito Ya Pues la arreglé O sea no la arreglé Sino que Ya sé por qué fue We're Les conté o no We're Uy Yo le debo hablar A mi mundo We're Parece otra persona Si te soy sincero Lleva un tiempo así Por lo general Con unos cuantos tragos Vuelve a ser el mismo Pero Esta vez no Hay algo que lo tiene preocupado Y sea lo que sea No quiere decirlo Ya Entonces no importa Ah ya No weón Es que pasa que Como estaba para cagar Con la weón Las cuentas Justo me llamaron Para repactar La deuda De la tarjeta de crédito Pues yo acepté We're Pero que pasa que No no tiene salder No servicio inhabilitado We're Pero ya se arreglo Ah no No Baja Eso fue otra vez We're Cuando Oh Esa weá Ojalá Nunca les pase We're Cuando Iba a pagar El El Dividendo Oye Fue terrible Esa weá We're Y una vez que pagué ¿Qué fue lo que pagué una vez? Una weá del stream We're El stream Elements parece No El stream Lab Como el año de stream Lab lo pagué sin querer We're El año Tela Así Creo que sí We're Esa weá Creo que fue No me acuerdo bien We're Sabía que lo entenderías Pero si no quiere hablar No insistiremos Lo contará cuando esté listo De acuerdo Como 150 dólares We're Así que yo iré primero Sí we're Me dolió el hoyo We're Cuando estés listo Los lamentos del herrero Uno Ya Esa que tiene un símbolo más Es porque desbloquean Como una mecánica Entonces igual hay que hacerla Igual es God ¿En qué te puedo ayudar hoy? Y esa voz de verga Tus benefactores son muy generosos Ah mira Ya llegué Mira Anillo de Berserker God Aquí tienes Ahora tengo que llegar a 100 A ver Anillo de Berserker Ella está soltere y cotiza ¿Qué dice? Aguanta temporalmente el poder de ataque Con cada evasión precisa Godines Godines hueón Ojo Se pone Se usa Ah voy a aprovechar de comprarme el ulti Acá Invoca de los cielos Un relámpago poderoso Que inflige gran daño A un solo objetivo Y ahora Voy a ponernos en el ¿Cuál nos dejamos? Quitar habilidad Acá nos vamos a poner El rayo de justicia En el cuadrado No, no, no La tormenta eléctrica Y en el triángulo El rayo de justicia El que usó a sir Para salvarse la primera vez ¿La dura? Mira, lo recuerdo el pajita Oye, los animales ¿Qué vas a Mugul? Que va a ganar el Mugul, güey Ah, son los mismos animales Mira, el ángel de la muerte Y Belfegor La empuñadura rota Rosaria Y vista clara Sunbreeder Ella está soltera Y cotizada No es pesada Ella sabe que está rica Sí Que está rica La rica Que está rica Que está rica, mamita Y a ver, aquí viene misión Tomé bola al toque Tomé balas, pero al toque ¿Qué pasa, brother? No sabía que eras un académico, Iván ¿Ivan? Me la prestó un librito ¿Librito? Parece que no ¿Dónde está tu espíritu aventurero, Sid? Mira esta receta Hay desde carnes asadas Hasta caramelizados El libro de licura Todo Sí, lo que quieres No soy cazador, Sid Pero tú estás hecho para esto Dale Algo me dice Algo me dice que no aceptarás Un Fantástico Puedo Ah, tesoro guisado Al parecer en su tiempo Era uno de El único problema Es que a pesar de ser Una bestia Sin duda Una que acabaría Con un cocina El libro no dice nada Milagro violeta Las violetas más aromáticos Rusas Quizás uno de los carniceros En el descanso de Marta Sepa algo Ya Godinez Todas las misiones hay que hacerlas Porque nos da reputación Que otro stat Ahora que nos sirve de galeta A ver ¿Qué más hay acá? Hay que hablar con la piedra Yo creo que me voy a dar una vuelta Acá en la base Y vamos a terminar por hoy Igual Ya son las once y media Y el honor no se juega solo Así que ¿Qué te pasa? ¿Por qué te llamarguete? ¿Qué te pasa? Primero August ¿Y qué tiene que ver? August cree que quizás Hay algo que te preocupa Pensé que tal vez Querrías hablar de ello ¿Ah, sí? Te dije Que no me tiras la nariz En mis asuntos Clive solo quiere ayudar Habla con él Uno Vamos, amigo Eso, bien, bien No es nada, en serio Una tontería No es del Este güey todo el día enojado Pero ahora está amargado Peorla, güey Cuéntate una, güey Karan y yo tenemos un acuerdo Yo vigilo a Guts Y ella me informa De las actividades de mi competencia Como sea El otro día me mostró Un peto que encontró Una obra maestra de cuero Ligero Flexible Y más duro De lo que podrías imaginar Ah, ya Hizo que mi traba Debí haberle comprado La maldita cosa En ese momento Para estudiarla Pero fui demasiado orgulloso Ahora cada vez Que levanto el maldito ¿Contentos? ¿Obtuvieron lo que querían? Ah, el güey está frustrado nomás Nos vamos Pero Entonces para que se desfruste Tengo que comprar el peto Y traérselo Para que el güey lo analice Y mejore, pues bueno ¿O no? Siempre creí que Blackthorne Era un tanto incontrol No creí que nada pudiera perturbar Blackthorne siempre se enorgulleció De su trabajo Algo me dice que esto no hará Si tiene dudas Afectará Totalmente de acuerdo Dijo que debería haber comprado Si es que quieres Que no te quepa duda Me alegra oírlo Ya A ver, sí, vamos Tenemos que hablar con él Llegué con la guapuesta Sí Y te burláis del culiao Sí Pero güeyon Pero vieja puta De eso no cabe duda Incluso si el tipo que lo creó Es un bicho raro Todos sus diseños Son bajo pedido Pero el que se lo encargó Se negó a pagarle ¿No le gustó el color? ¿Sabe dónde podría? Como dije Tampoco confía en los cazadores Así que se pasa a la mitad Ya veo Aunque sí me... Al parecer Aquí Hay un grifo en el tablero de casa Los rompe maldiciones Los rompediscotacas Hace mucho tiempo Que te quiero ver Busco la manera De tu cuerpo Tener Ni tu padre Ni tu madre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor Por el teléfono Y solo ten Mi número telefónico Se va a soltar pronto Cállate Te dejaré la casa a ti Si no te molesta Mientras te ocupas de eso Yo preguntaré en los mercados Veré si puedo averiguar Quién es Y dónde se esconde Buena idea Con suerte Uno de los dos Podrá encontrarlo Puse el tablero de casa Ya pero voy a ir acá Prima Esa hay lectura Una cartita Los frutos del esfuerzo De quién está De Otto Un muchacho trajo Un balde de manzana De martel Esta misma mañana Eran dulces como la miel Y crujientes como la brisa matutina Me dije a mí mismo Que solo comería una Pero creo que si nadie más Le hace caso al viejo Otto Yo tampoco tengo que hacerlo Dile a Nigel Y a los suyos Que hicieron un buen trabajo Hubo un tiempo En el que solo Sid las comía Porque el resto Nosotros las terminamos escupiendo Pero para él El sabor nunca fue importante Sino lo que representaban La capacidad De salir adelante Por nuestra cuenta Y míranos ahora Sid estaría orgulloso God Una llama no menos intensa De Wade Mi señor Marqués Le pido un momento Que perdona a mis hombres Por su bienvenida Y regreso a Lázaro Espero que pueda entender Que era la última persona Que esperábamos ver En nuestras puertas En el poco tiempo Que ha pasado En nuestra reunión Ha demostrado ser El mismo hombre Que seguía A ventocar más de tantos A un verdadero portador Del legado de su padre Si tan solo Sir Tyler El Lord Comandante Y los demás Que fallecieron esa noche Siguieran con nosotros Podrían ver la intensidad O ver la quedar de su llama Por la presente Ofrezco las espadas De los guardianes Y comparto mi orgullo Volver a estar a su lado God El Gav Dice Todo está tranquilo Los Dalmek Y los Imperiales Están en un impas Gruyen y se muestran Los colmillos Pero ninguno Quiere actuar primero Es casi como si ambos Se estuvieran dando cuenta Del apestoso montón de mierda De Chocó En el que se metieron Si apostar fuera lo mío Me jugaría la piel A que este conflicto No se resolverá pronto Te mantendré informado God Gracias por la información Vamos a ver acá Los premios Creo que tengo Un par de premios más ¿O no? A ver La manzana Ah, la manzana Tengo la monta Y el juramento El juramento Que God Se esmeró En proteger ¿Ves que hable con el librito? Pero es que el librito No tiene nada que decirme Mira No está ni mal No está marcado Voy a ir a A esta parte de acá ¿Librito? ¿Por qué? A poco Y el librito Porque El cual se llama Apocatriz Apocatriz La plata La plata La plata La plata La plata La plata ¿Preguntas sobre el grifo? God Ahí está el grifo El camino En el camino En el camino Desde el bastión De Norven Un miembro de nuestra orden Se encontró Con una repentina Ráfaga de viento Tan fuerte Que obló los troncos De unos viejos robles Y oyó un grito Tan espeluznante Que salió corriendo Temiendo por su vida Ya Puerta oeste Del bastión De Sandbrek Sandbrother ¿Y qué hay que hacer? No Se desconectó Tengo tres controles Semillonario Hermano Semillonario Semillonario Por eso ya no quiero su plata Bueno Suscríbanse Me halaga que me considere Tan buena compañía Busco tu consejo Y no tu compañía Ni ahí con culiarte Parece que esta es la hija De Sid Que príncipe azul ¿Qué quieres preguntarme hoy? El reino de hierro Así que se dirigirán Hacia el aliento del dragón Esta vez El cristal madre Que se yergue Hubo un tiempo En el que un rosariense Solo debía enfrentarse A la marea Para visitar Historia Gol Este es el tipo De masacre Que me interesa Esas guas que te cuentan En el Metal Gear O mejor dicho Por su iglesia Pero esta religión No adapta Un enfoque pragmático Como lo hace el imperio Para mantener A las masas Bajo su control No El reino de hierro Es la personificación Misma De la ortodoxia cristalina Así que Para entender A este reino Hay que conocer Su religión Como su nombre Lo indica La ortodoxia Rinde culto A los cristales madre Por ello La ortodoxia No ve con buenos ojos Que paganos Extraigan fragmentos De su dios Para llenar tinas O encender lámparas Con la magia De los cristales Ellos creen Que el éter Es una sustancia Inmoral Un tipo De veneno Una sustancia Inmoral Son manifestaciones Del mal Aunque no tienen Problemas con ellos Si pueden masacrar A sus enemigos Hace unos 80 años En el norte De tormenta El ojo del dragón Sucumbió Al poco tiempo En busca de éter Y perseguidos Por la amenaza De la plaga Los territorios Del norte Invadieron Al gran ducado De rosaria Cuando rosaria Marchó al norte Para repeler Los ataques El reino De hierro Aprovechó La oportunidad Los sangre De hierro Llegaron A la isla Del Ah 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 De la isla Y junto a ella También han adquirido El punto estratégico Que necesitaban Para invadir El continente Ok Buena explicación Me sirvió El cristal madre No es solo El objeto de culto De los sangre De hierro También Es su entrada Al continente Y eso Hace que Drostanus Sea su tierra santa Desde donde La ortodoxia Cristalina Sarpará Para reclamar El resto De los cristales Madre O morirá En el intento Mi padre Y mi abuelo Se enfrentaron Con los sangre De hierro Por el aliento Del dragón Si no fuera Por el portal Del fénix Los habríamos Atacado Con toda nuestra Flota Pero en lugar De eso Fueron ellos Quienes atacaron Rosaria Saquearon La capital Mataron A los hombres Y secuestraron A las mujeres Si po Y ahí se ganaron A Jill Dame hola A tu novia Venga a tu novia Mi único objetivo Es destruir El cristal madre Pero Muchas gracias 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 Estoy listo Para partir Gracias 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 Pero que tengo Que hacer acá Bueno Si no Puse el tablero De casa Para encontrar El grifo Pero Tengo que apretar Algún botón Cuesta oeste Del bastión De Norven Acá Acá Tendré Tendré que irme Por acá Vamos a buscar El grifo Vamos a buscar El grifo Ahora Estás soltera Y cotizano Espera Ya A ver Acá ¿Puedo salir por acá? O tengo que No, tengo que subir La escalerita Riet No puedo invocar El choco Todavía Pronto 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 Aquí voy saliendo Ya Para la música Chocó Por riet Chocamos Puta la mía Esto va un camino recto Así que no No hay ninguna dificultad Ni ahí Con ustedes Giles La verdad Que los puedo Atacar Con esta Hay un Dragonete Ah Pero creo que Un dragon No El rayo Oooo Hueón Suben What en demonioi ¿Eh? ¿Nada por acá? ¿Nada por acá? Buscando al Buscando al Grifo Paciencia 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 No hay Yo Tengo ¡Atrácalo! 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 ¡Muere! ¡Atrácalo! El hipogrifo Si no me sale el hipogrifo, lo desinstalo Vamos para historia, a ver si está acá ¡Atrácalo! hay un cronolito cerca acá pero no lo puedo activar no sé qué onda no sé cómo se activa no estoy que han dormido mi rey puta la wea hasta estuve corriendo mucho rato empecé como ando buscando un hipogrifo weón acá tiene que estar weón ahí parece que está o no los grifos no son una presa fácil esperemos que nuestro artesano esté a la altura está parece que sí hay un cofre de cámara ahí viene ya acá ahí viene no es una marca dos mare o dos mayor ese vuelve a ser que el weón ese vuelve a ser que el weón fue el verser que esa wea weón venga súper fuerte weón no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Torgal! ¡Vamos, Torgal! ¡Vamos, Torgal! ¡Vamos, Torgal! ¡Vamos, Torgal! ¡Jodiles, güey! ¡Vamos, Torgal! 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 No, mi rey, no me puedo transformar en un tower. Lo que puedo hacer es entrar como en modo Diablo, wey. Pero no lo quiero ocupar. Esa guay la quiero hacer como... Cuando esté más para cagar. Eche, tu madre, wey. Rayito. Vete, le daño nomás, wey. Vete, le daño nomás, wey. Vete, le daño nomás con todo, wey. Con todo, con todo nomás. Para el piso. ¡Vamos! ¡Godínez! Estaría bueno transformarse a voluntad, wey. Pero transformarse en Ifrit. Es que sé que sería pillería. Igual pelear contra estos monos chicos, po, wey. Yo voy a chequear por ahí. ¿Ese era Pilo Mamá? No, no, no tengo Pilo Mamá. Jajaja. Cagó el hipogrifo. Buena pelea me dio, sí. Y bueno, poder decir que los monstruos especiales tienen buenos ataques, wey. Tienen como ataques súper variados, wey. Son como... Son como jefes, po, wey. Ahí está el guapo. Que tenga su CD obsceno. Aunque tenga un CD obsceno, igual sería pillería, po, wey. Porque... Igual lo podría tirar en cada pelea, po. Una vez aunque sea, po. Por eso está la versión como mini, que es como volverse de furia, po. Esas barras que tengo abajo. ¿Te encuentras bien? Supongo que viviré. El grifo me atacó antes de que pudiera lanzar una flecha. Imagina igual, 48 horas reales. Estaría muerto de no ser así. Es muy probable. Y esa skin de Aldiana, wey. El malo del Harry Potter 1. Por si no te diste cuenta, por mi olor. No tan humilde por lo que oí. Ah, wey. Verdad que esa era la misión, po, wey. Andamos buscando al guán que hizo el peto, po, wey. Este es el guán que... Es un curtidor, po, wey. El guán trabaja en cuero. Según recuerdo. Aunque eso no impidió que regateara el precio hasta una miseria. ¿Te envió por un reembolso? No es ella quien me envió. Vaya, me siento halagado. Deberías estarlo. Es un maestro de su arte. No es un hombre fácil de impresionar. Los herreros son tipos orgullosos. Es muy raro que uno halague a un curtidor. Y estoy seguro de que un espadachín tan impresionante como tú solo obtiene sus espadas del mejor herrero. Me encantaría ayudar a un colega artesano, pero... Ayúdalo, pongo. ¿Qué me va a dar? Un cuchillo especial así para trabajar el cuero. Cuero curtido. Lo mismo que usé para hacer ese peto. Si ese sujeto es tan talentoso como suena, sin duda sabrá lo que es. ¿Estás seguro? Bueno, tú salve. Y gracias a ti regresaré a casa con toda la... Es decir, yo mismo podría enseñarle a hacerlo, pero... En ese caso... Estaría agradecido. Bueno, dale mis saludos a tu herrero. Ah, el guán en... Podría... Este guán podría irse al... A la weá, por cierto, a trabajar el cuero allá. Me podría hacer cosas buenas, amor. Espero que esto alegre un poco a Blackthorn. Aunque a mí no me sirve el cuero. Yo creo que este guán debe usar armor. Full armor. Retazo de cuero. Claro. ¿Dónde está el descanso de Marta? Acá. La misión... Acá. Vamos a hablar con el carnicero. Vean el pollo gigante y tenís comida por meses. El guán se lo quedó, porque viste que dijo que aquí tengo cuero de grifo para rato. Me cagó con la weá. Lo maté yo y me cagó. Humo. Gracias por quedarte con nosotros. Los que seguimos aquí aún debemos cuidarnos. Hola, bienvenido. Son tiempos difíciles. Milagro Violeta. Si lo tienes. No había hoy... Son colas de escorpión. Colas de escorpión. Hace mucho que la gente los llamaba Milagros Violetas. Porque las cocinas se ponen de ese color. Cuando no había nada más que comer. Cuando había guerra y aunque fuera así... Todavía hay escorpión. Me atrevo a decir que sí. Gracias. Ya. Tengo que ir al pantano a buscar a matar a escorpiones. Eso es todo. Eso es todo. Igual es un buen pique. ¿Qué? Bueno. Busca escorpiones en los pantanos cercanos. Aquí me sirve salir por la principal. Acá. Creo que acá mismo ya puedo sacar a... Ambrosio, ¿no? ¿No? Sí. Sí, ya lo puedo sacar. No, sí. Va a ser el buen choco. No me muero nada. No sé. No sé. Todavía no. Todavía no he encontrado nada. Sí. Es que igual no me falta. Me imagino que hay hartas cosas en el mapa. Bueno. No lo sé. Pero las carreras de Chocobo eran en el Golden South. ¿Cómo iban a las carreras de Chocobo en la web? Están, Messi. Me miden un tono así como que me... Comenzamos a Funny notice. Amplio. Que cuerpo. El Papa. Eres un bloqueo. Ahora... ¡No, Torgal! Si, pues si la exclusividad es temporal, pues Nachito. La exclusividad es temporal. Onda... Ah, pero tú ves, si esa calavera es porque querí que saliera antes, ¿o cómo? Milagro de violeta. Ahí está la huevo. Esa exclusividad es temporal. Igual son cornelas porque igual son caletas de meses. Cuando la huella como que todo se sabe en el juego completo, huevo. Es fome igual esa huevo. Por eso yo no, ni dudé, huevo, cuando... Pa' comprármelo. Obviamente, obviamente empecé esta huevo a saber a 60 FPS. Mal pico. Pero... Pero, filo, pues. Prefiero jugarlo o no jugarlo. ¿Sí o no? ¿Qué decís tú? Cuando salen en los dos, puta, a mí me gusta PC, huevo. Pero han habido casos y casos. Y juegos que en PC salen con el pico y en la Play salen bien, huevo. Está como raro igual, huevo. ¿La música? ¿La muica o la música? ¿Encontraste el ingrediente secreto? Ahí bien no se aguantáis, pero, hermano, ese carete es jugado todavía de play que he jugado. Bueno, no he jugado los God of War, huevo. Esas huevas son la raja, hermano. Sí, así es. Ah, pero son hueás, por ahí. De hecho, sé que no me he dado ni cuenta, huevo. Seguramente en momentos se apaga, se corta, no sé, huevo. ¿Qué va a hacer con esto? Es venenoso, ¿verdad? No estás equivocado. Pero ese es tu milagro, Violeta. Hay que meterlo en la olla, supongo. Espera, no tardaré mucho. Les presento el tesoro guisado, resucitado del manto del olvido. ¿Suena mal? Antes de que se enfríe. No tengo hambre. Yo lo escucho bien. ¿Ustedes lo escuchan mal? ¿Qué? ¿Se escucha mal? ¿Tienen que decirme si se escucha mal? Porque según el Raven se escucha mal la música, huevo. Yo lo escucho bien, huevo. ¿No será otro el problema, mi río? La música pelea, pelado, a veces se cagan las peleas. Ah, ya, pues sí, eso puede ser. Pues eso es como un buco, claro, claro. Pero que se escuche mal es distinto, huevo. Yo te entendí que se escuchaba mal, así como mala calidad. Oh, sería de perro. Yo me quería decir lo bueno. En vez de subir los archivos culiados pesados, subieron los mp3, así. Ya, pero entiendo, entiendo, no, si lo, 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 lo se bajita, grande mi rey. Pero entiendo, entiendo, entiendo lo que quiere decir el Raven. Es que a lo mejor no me he dado cuenta porque estoy así como... Cuando estáis así, estáis así como... Hay detallitos porque son detallitos, huevo. De hecho, esa hueva ni siquiera salió en los reviews, debe ser un detallitos, así como... De repente se corta, ponte. Ojo, que cuando yo hablo, la música se baja, lo del juego se baja. ¿También podrá ser eso? No sé. Yo tengo un setup que cuando yo hablo, en la música del juego se baja mucho. Como que va variando. Medalla de interés. Aumenta la defensa en 30. ¿What, defensa en 30? Siempre pasa en los FF que la música de las peleas caga. ¿Qué pasa en los FF que la música de las peleas caga? ¿Qué pasa en el geklazoadero? No sé. ¿Qué pasa cuando la música de las peleas caga? ¿Qué pasa una de las peleas caga? ¿Qué pasa en los chums? ¿Qué pasa en la pieza? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.